Hola, soy Sotiris y soy de Grecia y ella es mi esposa. Yo soy Geri y soy de Bulgaria. Somos un matrimonio que vivimos aquí en La Coruña y pertenecemos en la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde hoy nos gustaría contaros cómo fue nuestro encuentro con Jesús. Como os contábamos antes, mi marido y yo nos gustaría contar cómo fue este encuentro con Jesús. Yo, como os decía, soy de Bulgaria. Y bueno, siempre he tenido una vida bien, una vida donde no me ha faltado nada, una vida donde tenía una familia bien, en orden. Pero en toda esta situación, muy joven, yo empecé a sentir falta, falta de... en aquella no sabía muy bien de qué, pero me sentía vacía. Entonces, lo que hice es, de alguna manera, refugiarme en las drogas, me enganché y empecé a tener una vida en desorden. En todo esto, ¿qué quiero contaros? Que Dios tenía un plan para mí desde el principio, ¿no? En toda esta vida que llevaba, que no fueron muchos años, porque muy joven salí de ahí, pues yo estaba muy desesperada con la vida que llevaba, una vida que creía que lo que hacía me llenaba y no me llenaba. Entonces, lo que hice es, sin conocer a Dios, sin saber mucho de Él, pues pedirle ayuda, ¿no? Decirle al Señor que si pudiera hacer algo por mí, que por favor, pues me ayudara, ¿no? Y en poco tiempo, en dos años, yo pude ingresar aquí, en este centro, por lo cual doy muchas gracias a Dios, que es aquí en La Coruña, que es el centro reto, donde me ayudaron, donde me hablaron de la palabra de Dios, donde me enseñaron esta vida en Él. Pero en todo esto, yo en todo momento veía que tenía una necesidad, un vacío en mi corazón, que de alguna manera tenía que ser lleno de algo, ¿no? De, no sé, aquí me decían, Gary, lo que te está pasando es que necesitas el amor de Cristo, necesitas que Él te ayude, necesitas su perdón, necesitas su amor, necesitas nacer de nuevo, ¿no? Necesitas esta vida que hay en Él. Yo todo eso no lo entendía. Es verdad que yo leía la palabra, leía la Biblia, tenía ganas de cambiar y creía en lo que ellas me decían porque veía sus vidas cambiadas, ¿no? Veía las vidas de muchas personas que lo que me hablaban se reflejaba en sus vidas, ¿no? Y, bueno, la cosa es que aquí, en La Coruña, se hacían unas reuniones, un encuentro donde venía gente de otro lado también. Y yo, pues, vine a este sitio con muchas ganas, en estas reuniones, con ganas de recibir algo. Pero sí que antes de estas reuniones, yo abría la Biblia y leía siempre unos versículos que de alguna manera animaban mi corazón aún sin tener a Cristo todavía, ¿no? Os los voy a leer y dice, vienen en Lucas, en Lucas 2, y dice Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os han nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y después nos dice, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y a mí me llegaba al corazón porque dice, nuevas de gran gozo, y que luego dice, en la tierra paz y buena voluntad, ¿no? Para con los hombres. Y esto, pues, de alguna manera tocaba mi corazón. Bueno, y en esta reunión, que os contaba antes, en la última reunión de esta convención, pues el hombre que hablaba, que predicaba la palabra, nos decía que nuestro corazón, un corazón del hombre, era un corazón lleno de suciedad, de pecado. Y donde Jesús quería entrar, quería limpiar y quería morar en ello, ¿no? De esta manera presentaba, ¿no? Que Jesús quería limpiar mis pecados y morar en mi vida, que yo no lo merecía, pero Él sí quería hacerlo, ¿no? Y cuando acabó esta reunión, nos pusimos a orar, empezamos, bueno, empezaron a cantar, y yo vi toda mi vida pasada, rápido pasar por delante mía, y vi mi pecado. Vi mi vida, que era una vida separada de Cristo, una vida donde no había nada más que pecado. Yo me sentí culpable, pero en este mismo momento, el Señor tuvo la gracia, la misericordia de mostrarme su cruz. Yo pude ver su cruz y a Cristo crucificado, y entendí que solamente su sangre me podía limpiar de este pecado que tenía en mi corazón. Esto me llevó a un arrepentimiento, Dios por su misericordia me llevó a un arrepentimiento, donde yo clamé a Cristo, invoqué a su nombre, y yo pude ser limpia y pude ser salva, ¿no? Y desde este momento mi vida cambió, mi pensamiento cambió por completo, ¿no? Y qué deciros, o sea, no hay nada mejor que poder sentir su amor, su perdón, su abrazo, esta vida que Él me ha dado. Allí Él no solamente me perdonó, sino tal vez me mostró que este es el lugar donde tenía que seguir, donde tenía que servirle. Y hasta el día de hoy, la vida, mi vida no ha sido una vida fácil, pero sí que Él siempre ha sido mi esperanza, siempre ha sido mi ayuda y siempre me ha sostenido. Y así es como fue me encuentro con Jesús. Y ahora yo también te deseo y oro por ello a que tú también un día puedas tener un encuentro con Jesús, puedas sentir su amor, puedas sentir su perdón y sobre todo que puedas sentir la vida plena que hay en Él. Te deseo que Dios te bendiga.